Muchas gracias por estar aquí en este día caluroso. La verdad es que quiero agradecer a la Fundación Borfil y a la Universidad Oberta de Cataluña esta oportunidad y este reto para tener este rato de conversación con ustedes sobre un tema en el cual yo he trabajado mucho, que es el tema de los valores y el tema de la educación también, pero básicamente el tema de los valores y el reto es porque yo sé que entre ustedes hay mucha gente del campo de la educación que sabe de la educación, ciertamente más que yo y de los valores, como todo el mundo cree que puede hablar también del tema de los valores solo que también saben más que yo. La verdad es que me he animado escribiendo el tema porque me interesaba y empecé trabajando el tema desde el análisis de los valores que es lo que me resultaba más cómodo porque tengo mucho material y de pronto me di cuenta que ya había 17, 18 páginas escritas sobre el tema de los valores y dije, no puede ser, tengo que empezar a hablar algo de la educación entonces seguí escribiendo, eso se ha añadido una pequeña enfermedad que me ha mantenido en casa, pues, quieto, parado, durante 30 días y seguí descubriendo hasta que me ha enseñado 33 páginas que pueden ustedes tener la seguridad absoluta que no las voy a leer me han dicho que acabe, pues, para las 7 y media, 8 menos 25 no, 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 8 y media no es 35 y cuando ya ha llegado hoy, pues, ha llegado de todas maneras, como ha dicho Jordi, tienen ustedes el texto, creo que está en la web ya entonces ahí podrán leerlo, lo que más les puede interesar yo prepararé un guión que empiezo, como les he dicho, hablando de los valores y voy a distinguir cuáles son, de una manera muy rápida los valores dominantes en nuestra sociedad pero sobre todo les haré una propuesta de cuáles son, a mi juicio, los valores a promover en nuestra sociedad para la segunda parte hablar de la educación del futuro en donde distinguiré cuatro aspectos el tema del aprendizaje, de diferentes formas de aprendizaje hablaré del peso de los diferentes agentes de socialización en los jóvenes y aquí miraré al reloj y veré si puedo hablar de todo un apunte tengo sobre los medios de comunicación tradicionales y tecnológicos como ámbito de aprendizaje de la familia, que eso tengo que hablar y de la escuela como el locus por excelencia del aprendizaje formal yo creo que cuando empezamos a analizar los valores tenemos que saber desde qué perspectiva nos situamos o bien lo hacemos desde una perspectiva estrictamente descriptiva o bien lo hacemos desde una perspectiva propositiva normalmente solemos hacer unas perspectivas descriptivas donde describimos cuáles son los valores de una sociedad los valores dominantes cómo han evolucionado en el tiempo cuáles son los perfiles de las personas que sostienen unos u otros valores etcétera la segunda perspectiva la perspectiva que es la de proponer cuáles son los valores a mantenerlo, a fomentar en un momento determinado en una sociedad determinada yo voy a incidir en el segundo aunque de todas maneras es difícil hablar del segundo sin haber dicho algo del primero o sea, difícilmente cabe hablar de unos valores propositivos si antes no se ha podido decir algo de una descripción descriptiva de una representación descriptiva de todas maneras la descripción no hay que entenderla como una cosa objetiva y la proposición como una cosa subjetiva cualquiera de ustedes que se haya sumado a Max Weber recordará aquello que decía que qué pasa a ser objeto de la investigación y en qué medida se extiende esta en la infinitud de las conexiones causales estará determinado por las ideas de valor que dominen al investigador y a su época por esto quiero decir que cuando hablamos de valores es imposible hacerlo desde una neutralidad axiológica total no es posible y siempre lo haremos desde algún sitio desde algún presupuesto nómico desde algún presupuesto de valor hay un aparecido que debía yendo a hacer una propuesta de valores decir cuáles son mis presupuestos nómicos para que de esa manera ustedes puedan entre otras cosas ejercer su espíritu crítico pues con más facilidad y con mayor conocimiento de cosas yo mis presupuestos nómicos básicos o mi ecuación nómica básica más allá de la sociodemográfica de edad género etc son tres en primer lugar lo que yo defino como el humanismo cristiano que no lo voy a extender lo tiene en el texto el humanismo cristiano en la doble condición de una fraternidad universal y una apertura a la trascendencia ambas basadas en un dios manifestado en la figura de un jesús que ha dado lugar gracias en gran parte a pablo a una religión y a una iglesia deslocalizados y despatriotizados por muy prostituida que haya sido su historia ese es mi primer presupuesto nómico el segundo presupuesto nómico es básicamente el principio de la universalidad de los derechos humanos pero universalidad de los derechos humanos leídos desde mi propia localización personal mi propia localización personal es básicamente el país vasco y en tercer lugar como con el anterior yo mi tercer presupuesto nómico es en la convicción profunda de que por encima de patria y religiones la persona humana cada una de las personas con nombre y apellido y si no lo tienen todavía más es el faro el norte el patrón y la medida que debe guiar nuestra acción es como dice el lema de mi universidad de Deusto el valor es la persona valores dominantes en la sociedad afecto bueno hay dos formas de analizar esto una visión que veamos diacrónica de evolución de los valores y una visión que veamos sincrónica que es como una especie de foto fija si quieren ustedes que cuáles son los valores en nuestra sociedad aquí en la visión diacrónica yo debo a una intuición importante de José Luis Pinillos en un libro no suficientemente leído el corazón del laberinto cuando él habla de una situación en la que estamos ahora de paso de una sociedad moderna hacia una sociedad postmoderna o de modernidad avanzada o alta modernidad como les gusta decían los franceses según eso yo creo que cabe hacer digamos una especie de cuadro de valores dominantes en las sociedades moderna postmoderna que yo lo reflejo en mi texto diciendo como por ejemplo en la modernidad ha estado presente lo holístico lo absoluto la unidad el gran relato lo universal el estado mientras que en la postmodernidad estaría lo fragmentario lo relativo la diversidad el pequeño relato lo particular la ciudad la región el país en la modernidad estaríamos en lo objetivo en el esfuerzo en el pasado el futuro en la razón en la certeza mientras que en la postmodernidad estaríamos en lo subjetivo en el proceso el presente la emoción la duda la autorresponsabilidad en el moderno la responsabilidad diferida en el postmoderno en el tema religioso nos situaríamos en la secularización versus la religión en la modernidad en la postmodernidad nos situaríamos en la espiritualidad versus la religión si bien ustedes la religiosidad institucionalizada versus la religiosidad personal y en la modernidad nos situaríamos en el día en el trabajo en la autopilla de la construcción en la postmodernidad estaríamos en la noche la fiesta la quimera la deconstrucción en la modernidad en el tema de la familia sería la familia versus la comuna ¿se acuerdan aquellos mayores de aquellas cosas de Cooper cuando hablaba de la muerte de la familia y la comuna como siguiente paso a la familia ¿se acuerdan de aquello? desaparecido de Cooper o no de la otra hoy no hoy el tema está la familia versus la pareja ahí se sitúa el tema pareja lo masculino en la modernidad lo femenino hoy no se puede ser machista pero sí feminista lo leído y lo hablado versus lo visto el papel frente a la pantalla el plan en la modernidad la red la red de guetos en la postmodernidad esta es mi visión diacrónica la visión sincrónica y lo hago ambitativo ¿cuál es la foto fija? ¿cuáles son los valores de nuestra sociedad? ¿a qué le damos importancia? ¿a qué es lo más importante? ¿por qué estamos dispuestos a pelearnos? ¿cuáles son digamos objetivos prioritarios en nuestra sociedad? yo les hago nuestra propuesta esto forma parte de un serie de análisis y completamente decido pasarles uno y el ranking lo leo y paso en primer lugar buenas relaciones familiares digo bien buenas relaciones familiares en segundo lugar la búsqueda de bienestar la salud la vida sexual la vida laboral en tercer lugar la vida cotidiana gratificante tener muchos amigos y conocidos superarse día a día disponer de mucho tiempo libre y un poco de forma light cuidar del medio ambiente en cuarto lugar el orden social sí, sí la gente lo que quiere es que se respeten las normas y que se respete la autoridad está hablando del conjunto de la población en quinto lugar la dimensión altruista solo en quinto lugar la dimensión altruista bajo los signos de preocuparse por lo que ocurre en otros lugares del mundo y hacer las cosas por mejorar mi barrio o comunidad pero más preocupármelo por lo que pasa muy lejos porque implica menos más fácil preocuparse digamos por lo que pasa a dos mil a tres mil a diez mil kilómetros que por lo que pasa aquí al lado en el Raval por ejemplo después vendría algo que es mentira porque viene mucho más arriba que es lo que llamamos aquí el presentismo la autonomía vivir al día sin pensar en el mañana invertir tiempo y dinero en estar guapos guapas a arriesgarse de cosas nuevas inciertas la gente esto le importa más de lo que dice uno ya lleva muchos años analizando valores como para saber también interpretarlos pero esto es lo que sale digamos de números yo ahora les cuento números y una pequeña interpretación y en último lugar aparecerían la religión y la política por este orden la religión y la política o en ustedes un ranking de valores finalistas del conjunto de los ciudadanos al día de hoy familia bienestar vida cotidiana gratificante orden social altruismo preocupación por nosotros autonomía presentismo religión y política yo ahora voy a pasar sin más a una propuesta a una propuesta de valores a formular en nuestra sociedad en función logísticamente de mi propia ecuación y de lo que he dicho esto yo esta lista evidentemente como todas las listas son eficables así como la anterior se puede más o menos defender estadísticamente esta corresponde a lo que he dicho y a lo que veo la lista que propongo es la siguiente la racionalidad la competencia personal la tolerancia activa la solidaridad la espiritualidad y como colofono como capucha o como resumen de todo la utopía por uno social la racionalidad le explico rápidamente a algunos más que otros algunos están muy muy sabidos inmediatamente ustedes imaginan lo que voy a decir la racionalidad evidentemente es un tema importante que hay que introducir en la toma de decisiones yo estoy hablando Dios me libre de lo que abierto de los científicos de Córdoba simplemente propongo pasar del ámbito de la opinión de la mera declaración de intenciones al ámbito de la confrontación y del afrontamiento ideológico en base a la realidad social realidad conocida y contrastada con rigor yo creo que hay una real urgencia ética en desterrar de nuestras costumbres y de nuestras tertulias y sobre todo de las tertulias radiofónicas y otras la idea de que en nombre de la libertad cada cual puede opinar lo que quiera de cualquier tema sin dar cuenta de lo que dice más allá de un genérico según mi opinión o a mi entender además puesto en confrontación con una opinión divergente todo se saldaría con eso opinas tú esto opinas probablemente en la sociedad moderna hemos abusado de la razón ahora nos hemos pasado muchas veces a la pura emoción la pura emotividad sin ser capaz de dar cuenta de por qué decimos lo que decimos la competencia personal evidentemente es una consecuencia de lo anterior no debe darse por supuesto y yo creo que este es como un valor instrumental importante a proponer en nuestra sociedad ciertamente nosotros es preciso controlar las herramientas informáticas ciertamente es preciso controlar las herramientas lingüísticas apropiadas ciertamente tenemos que tener conocimientos específicos en el campo en el que vamos a ejercer profesionalmente pero hay más que esto yo creo que el modo de aprender debe estar orientado en saber formular las preguntas pertinentes saber formular las preguntas pertinentes dominar los procedimientos que nos permitan acceder a la información al objeto de realizar un diagnóstico lo más exacto posible de la situación objeto de análisis y en tercer lugar ser capaces de proponer respuestas que sean al mismo tiempo científicamente comprobables y éticamente defendibles esto entiendo yo que es un aspecto fundamental de la de la competencia este empeño este objetivo exige algo más que la especialización exige tener una cabeza bien formada eso también es ser competente y ya es igual en una entrevista que le hacen en el último número del ciervo yo lo he leído preparando esta conferencia hablando de la formación en la universidad y comparando con la que él recibió dice que cito ahora lo que prima es la especialización y la preparación profesional los alumnos tienen una actitud más utilitaria la mayoría quieren estudiar solo aquello de lo que se les va a examinar mientras que sostiene Miguel Sigua que hay que ofrecerles una formación cultural amplia yo añado por si no me da tiempo llegar ahí que no solamente es un problema de los alumnos es un problema de los profesores es un problema de los centros docentes es un problema de la administración de la educación y es un problema de los padres no es solamente de los alumnos la tolerancia activa tercer valor hay que distinguir de la tolerancia pasiva esto podría ser la diferencia entre activa y pasiva pero entre una y otra corremos el riesgo de no hablar de la necesaria intolerancia la tolerancia no es un deseo febre ese pasivo la tolerancia es ser capaz de ponerse en la piel del otro de verdad no es la tolerancia que yo le tolero aunque no le soporto pero entre estas dos hay que dar un paso más yo creo que hay cosas dentro de las cuales hay que ser intolerante todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo si digo que hay que ser intolerante pues ante el racismo ante la xenofobia ante las desigualdades en la zona del género etcétera pero yo quiero más señal yo creo que y todo el mundo va a decir que hay que ser intolerante ante la violencia pero yo creo que toda afirmación de verdad absoluta al final se convierte en una afirmación dictatorial máximo en una sociedad como la occidental donde el pluralismo psicológico es muy notable yo no hay que olvidar este principio es caer en los fundamentalismos del signo religioso nacionalista técnico político de lo que se quiera lo que no quiere decir en absoluto que los planteamientos religiosos nacionalistas étnicos o políticos sin más sean necesariamente a eliminar es su carácter de absoluto de verdad única de identidad totalitaria y excluyente del otro lo que me parece formulable cuestionable ya desde la formulación se haga con o sin violencia se hace con violencia mucho peor claro eso de que se puede defender cualquier cosa sin violencia no es verdad las verdades absolutas son criminógenas de ahí no se corrige que todo valga de ahí se concluye que nadie posee la verdad absoluta sencillamente porque los proyectos de vida son diversos yo al final sostendría que hay una y solo una verdad absoluta la que proponga el carácter inalienable de los derechos de la persona humana aquí hago una referencia y me la salto que hoy después del 11 de septiembre más después de lo que sabemos por Irak más los de Amnistía Internacional más el silencio por las torturas también las de aquí pues parece que todo esto haya saltado un poco el micro cuarto valor la solidaridad creo que tenemos que dar un salto de la tolerancia a la solidaridad la tolerancia puede ser una actitud incluso la tolerancia activa puede ser una actitud muy importante pero es preciso dar un salto más tenemos es momento de dar el paso adelante un valor a propongar no es solamente tener una tolerancia activa y respetuosa y de ser capaz de ponerse en la piel del otro ahora falta algo más es decir qué es lo que yo puedo hacer para que eso no continúe así no me basta solamente con comprender por qué eso está así no basta solamente con decir que no haga excepción de personas sino yo qué es lo que puedo hacer y ese yo qué es lo que puedo hacer eso se llama solidaridad se ha dicho y con razón aquí nos mandó una distinción entre valores finalistas e instrumentales de los jóvenes y no solamente de los jóvenes en donde nosotros estamos de acuerdo con una serie de valores finalistas todo el mundo está de acuerdo yo qué sé en la importancia de la libertad de la justicia de la solidaridad como principios pero si no aplicamos los valores instrumentales como el trabajo bien hecho la implicación directa digamos en la continuidad en la responsabilidad todo eso son palabras muertas son cantos al sol simplemente de ahí que yo creo que la tantra y la llevada educación en los valores a mí me parece fundamental introducir la educación en los valores instrumentales no solamente no digo que nos eliminemos la educación en los valores finalistas pero la educación en los valores instrumentales sin la educación en los valores instrumentales lo otro pues queda muy bonito si quiero pero muy inoperante el siguiente ahora es la espiritualidad me voy a detener aquí un poco que veo que el reloj pasa porque este es un tema que no se habla tanto debido a la memoria la reflexión con la que Ignacio Sotelo inicia su contribución al colectivo formas modernas de religión señalando que el pensamiento ilustrado diagnosticó el futuro de la religión esto es su desaparición sin embargo continúa Sotelo el análisis sociológico actual y los análisis de otras ciencias sociales han demostrado el incumplimiento de este pronóstico en efecto hace ya tiempo que la secularización ha mostrado sus límites el binomio religiosidad versus secularidad o si se prefiere tradición liado a religión versus modernidad religado con secularidad no soporta ya el veredicto de los hechos la cuestión religiosa exige otros planteamientos bueno yo creo que en España y en Cataluña y en el País Vasco de formas distintas si no no se quiere particularizar un poco más de esto no nos hemos desembarazado de la memoria histórica de la ciudad catolicía todavía seguimos presos y no somos capaces de abordar el tema con la suficiente distancia por otra parte andamos a vueltas con las clases de religión por arriba y por abajo luego de pronto los obispos sacan unos documentos que son los que son y el mundo los pone a caldo pues no los pone tanto a caldo y los critica tanto que dicen pero es que nos hemos secularizado o no nos hemos secularizado o va a ser cierto aquello que decía Madariaga que este país andará siempre detrás de los curas sea con estandarte o sea con estacas sin embargo no es tanto de eso de lo que quería hablarles sino de algo que ha surgido muy recientemente que me ha entrado mucho me ha tocado hablar en dos congresos en uno en Salamanca sobre familias interreligiosas hablar un poco de ese tema y profundizar y otro en París sobre el Islam y Occidente una conferencia sobre la importancia de los valores más allá de la fractura religiosa y de ahí llegué a la conclusión de que este tema en esta sociedad globalizada requiere de un planteamiento del cual yo quisiera teóricamente trasladarles cuál es mi posición en este momento y me agradaría oír sus respuestas críticas a lo que yo voy a decir en realidad no como argumento de autoridad que también por supuesto sino porque realmente me ha convencido mi planteamiento sigue la de un un profesor Jacques Dupuy es un jesuita que vivió 30 o 40 años en la India como profesor luego es para Gregoriana y ha escrito un libro que para mí es de los libros más extraordinarios que he leído en mi vida que es Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso ciertamente no voy a adentrar en terrenos que no son de mi incumbencia pero no puedo no sustraerme por su pertinencia sociológica a citar dos párrafos en su trabajo así cuando señala que el dilema fundamental en este tema digamos interreligioso es el que existe entre el exclusivismo eclesiocéntrico y la pluralidad eocéntrica es decir entre una interpretación fundamentalista del axioma fuera de la iglesia no hay salvación y un radical liberalismo que concibe las diferentes manifestaciones divinas dentro de las diversas culturas como caracterizadas todas ellas incluida la que tuvo lugar en Jesucristo por una igualdad fundamental en sus diferencias más adelante señala la única teología válida de las religiones será la del pluralismo teocéntrico que explica todos los fenómenos trasciende toda pretensión cristiana de un papel privilegiado y universal para la iglesia y finalmente establece el diálogo interreligioso sobre un nivel de auténtica igualdad lo salto porque si no no veo siento que hay que cortar aquí porque creo que es un tema extremadamente importante y que tiene una pertinencia enorme bueno viendo como está el mundo e incluso para nosotros como si alguno aquí toma les podrán leer el texto y como es un poco duro esto pues hace calor me salto la utopía pone un mundo mejor tenemos derecho a algo más tenemos derecho a algo más que a huir de estos fundamentalismos religiosos de todo tipo tenemos derecho a algo más que a la tolerancia tenemos derecho a algo más que a la competencia tenemos derecho a la utopía utopía procurando esquivar el escogio de la quimera este último valor que aquí propongo lo entiendo como la coronación consecuencia y síntesis de los anteriores la utopía forma parte del ámbito de lo plausible de lo racionalmente plausible la quimera se asemeja a un cuento de hadas en la que la sociedad o algunos miembros de la sociedad sueñan con algún paraíso inexistente la utopía amén de los objetivos a conseguir una ilusión a alcanzar unos ideales por los que luchar presupone la toma de conciencia del camino a recorrer del esfuerzo a invertir de las inertias a superar de los conciudadanos a convencer la utopía exige racionalidad en los juicios y competencia en los promotores se entenderá que hayan sido así los dos primeros valores que había propuesto vivimos unos tiempos en los que faltan utopías en gran parte porque lo que entendíamos por utopía eran primeras ahora estamos en plena travesía del desierto la sociedad occidental está cansada como dijeron frías que orgulló en hace años y aburrida al parque descorazonada me permito añadir cansada por luchar contra los molinos de viento de la quimera aburrida porque no ve más sellado de inmediato y descorazonada porque en ese inmediato no ve más que un gran mercado un gran deviatado un mercado que lo hemos divinizado como referente motor y explicación de la sociedad de nuestros días la inmensa mayoría de la sociedad desea que se produzca unos cambios en el estilo de vida cambios como dar menos importancia al dinero y a los bienes materiales en su vida más importancia en la vida familiar llevar una vida más sencilla menos agobiada como diría Edgar Morin que se produzca una desaceleración en la vida un dejar de correr de un lado para otro sin saber aquí ni por qué ni para llegar a dónde aquí les presento una tabla cogida de las impuestas europeas de valores en donde ven ustedes que este design enorme de una sociedad mejor una sociedad más fraterna una sociedad más justa no es un invento de Javier está en lo más profundo de mucha gente que mucha gente no lo dice pero que está ahí 8 y cuarto y ahora empieza la conferencia la educación del futuro bueno yo aquí empiezo reconociendo mi tributo a un memorándum que seguro que muchos de los que están en la educación no lo conocen que es el memorándum sobre la educación a lo largo de la vida el memorándum sobre la educación a lo largo de la vida que es de las comisiones europeas de las comunidades europeas del año 2000 noviembre de 2000 bueno este memorándum entre otras cosas recuerda algo que ya sabíamos insiste en algo que dijo Juan Carlos Tedesco y no voy a insistir que es la importancia de la educación en la vida y en algo que es muy importante también y es que la educación se tiene que basar sobre todo en las necesidades y expectativas de los estudiantes en algo que en nuestra propia universidad estamos intentando hacer que es pasar de hacer que el centro de la edad de nuestra educación se desplace de la docencia hacia el aprendizaje del alumno el centro es el alumno y un aprendizaje que se presente autónomo y significativo es decirles que es más fácil decirlo que llevado a la práctica y los profesores nos preguntamos cómo lo vamos a hacer pero la idea es muy buena que responde plenamente a lo que he contado en este memorándum en este memorándum distinguen tres tipos de aprendizaje ya centrados no en la docencia sino en el aprendizaje y distinguen el aprendizaje formal el que tiene lugar básicamente en los centros reglados en las escuelas las universidades el aprendizaje no formal el que tiene lugar pues en los espacios paralelos pues como pueden ser por ejemplo organizaciones sindicales juveniles perdón partidos políticos cursos de arte música deportes y cosas como lo que hace aquí la fundación es una fundación digamos no formal y luego estaría el aprendizaje un aprendizaje no formal lo que se hace también a través de los medios de comunicación formaría parte del aprendizaje no formal y por último tendríamos el aprendizaje informal que es como una continuación de la vida cotidiana no es algo necesariamente intensificado no se busca digamos pero está ahí y van a ver ustedes la enorme importancia que eso va a tener yo creo que la transmisión de los valores y aún más el aprendizaje y la asunción personal de los valores se realiza a través de estos tres ámbitos del ámbito del aprendizaje formal universidades escuelas etcétera aprendizaje no formal fundación yaome y otros los medios los medios de comunicación etcétera y el aprendizaje informal en la vida cotidiana ¿dónde dicen los jóvenes que se dicen las cosas más importantes orientarse en la vida? ¿dónde dicen los jóvenes que se sitúan los locos de socialización? ¿dónde dicen los jóvenes que se encuentran los agentes fundamentales para que ellos se vean haciendo mayores y adquieran concretamente ideas e interpretaciones del mundo? los que no hayan leído estas cosas a lo mejor sorprenden pero en primer lugar en Cataluña y en España sigue saliendo la familia en casa y la familia en segundo lugar el grupo de amigos en tercer lugar los medios de comunicación los libros los centros de enseñanza la iglesia planteamos hace unos años los partidos políticos y en el último estudio no lo planteó nadie no lo metimos en ningún sitio un 2% dice que en ningún sitio estos son jóvenes 15 a 24 la tabla esta que leerán ustedes en el texto es muy ilustradora porque los principales agentes de socialización los sitúan los jóvenes en su mundo cotidiano en el ámbito por excelencia del aprendizaje informal familia y grupo además si analizamos la evolución en el tiempo nos damos cuenta de que incluso están aumentando en importancia en los últimos 15 a 20 años después vienen los medios de comunicación y perdiendo fuerza en todos los temas unas palabras sobre el grupo de amigos ustedes se han dado cuenta de la importancia que tienen en un momento determinado de la vida ciertamente yo quiero simplemente quitarlo sin nada más yo le confío una gran importancia en esto al ámbito de la noche en la juventud actual en el ámbito de la noche es una gente digamos informal de socialización importante un apunte sobre los medios de comunicación tradicionales y tecnológicos yo creo que estamos ante un fenómeno nuevo que en el lado digamos de los adolescentes es el hecho de que cada vez hay más adolescentes hijos únicos en la mayoría de las familias encerrados en sus cuartos comunicándose virtualmente a través de los chats de internet del messenger de los móviles una especie digamos de solipsismo electrónico si me permitís el palabra es un tema que tengo poco estudiando voy a citar tres investigaciones muy rápidamente una de jóvenes y las voy a leer sin más jóvenes y videojuegos 2002 los videojuegos constituirían un cierto mundo aparte que no sólo excluye a los de afuera los adultos sino que también aísla a los de dentro los adolescentes y lo hace de una forma progresiva en una dinámica adictiva motivada por el poder del propio juego como en las adicinas farmacológicas el poder de enganchar se atribuye casi en exclusiva a la propia droga la droga evidentemente es el videojuego un estudio del cual no he podido tener información exacta de cómo se ha hecho la muestra que es muy importante pero en fin viniendo donde viene me doy la confianza de que estará muy bien hecho está hecho por es un estudio online en 2087 chicos y chicas de 12 17 años de toda España que se hizo por internet segura que es aquí en Cataluña una iniciativa promovida por la Comisión Europea y la Fundación Catalana para la Recherca dice una de las conclusiones en general los menores tienen una visión de internet como herramienta útil para acceder a la información el 80% y la mayoría el 52% la consideran como un medio divertido para comunicarse y contactar con los demás pero es claro la visión que tiene internet es información y diversión pues yo pregunté en el último estudio que hice en Vitorio en esa tabla en esa tabla de donde cita las cosas más importantes metía internet internet salía absolutamente abajo mucho después de los amigos la familia los libros etc no voy a sacar conclusiones es un tema nuevo y novedoso mi opinión mi opinión es una cuestión abierta les leo cuestión abierta para mí que los jóvenes usan estos medios y cada vez más es evidente su capacidad de socialización pienso al día de hoy lo es menos sobre todo si hablamos algo más que la socialización epidérmica yo creo que hay una socialización fuerte y socialización débil siguiendo a Pedro González Plasco y yo creo que todavía hoy esta socialización es epidérmica pero yo entendería que alguno de ustedes me dijera que hoy todas las socializaciones se epidérmica con lo cual tendría que decir que tengo que seguir pensando más porque es posible que eso también sea cierto que todas las socializaciones se epidérmica y aquí estamos en la familia yo creo que en este momento el debate está entre la pareja o la familia aquí damos realmente importante si a la pareja o a la familia yo me atrevo ya digamos a definir que la familia y lo esencial de la familia me parece que está en el compromiso y la consiguiente responsabilidad personal y social de conducir a la edad adulta esto es a educar a los menores de edad es distinto de la pareja no tengo nada en contra de la pareja pero es una cosa distinta lo secundario es la modalidad formal de la pareja adulta no sé por leer el texto porque les voy a distraer una cosa que como es secundaria aunque tiene mucho morbo ya lo leo pues es que la familia no existe hay familias así como no existe la juventud si no hay jóvenes ya la familia no existe hay familias y no estoy pensando en las familias homosexuales o monoparentales no 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 estoy pensando también en la familia nuclear y la familia nuclear yo les propongo cuatro modelos de familia muy rápidamente dicho yo creo que cuatro modelos cuatro tipos de familia que les propongo no porque se me haya pasado por la cabeza por la parte de una investigación que hicimos y lo presenté hace año y pico en la institución de la cual yo me he quedado muy contento y al final yo propuse cuatro tipos de familia que seguro que ustedes lo han visto algunos o al menos en los medios de comunicación lo que hemos llamado familia familista endogámica el 24% de las familias familia conflictiva 15% familia nominal 43% y familia adaptativa 18% familia familista endogámica por decirlo muy rápidamente es la familia ignorada la familia de siempre sin los ribetes autoritarios sin los ribetes digamos excesivos de la familia de siempre la sangre con como era eso la letra con salida entra no pero sigue siendo la familia ignorada de un padre una madre que es ama de casa que se lleva muy bien que se quiere muy bien y es una familia que socializa que transmite valores es una familia socializadora esta familia tiene un problema seguro y otro que tengo mis dudas el problema seguro es que es una familia que está llamada no a desaparecer pero si a disminuir su peso estadístico en muy poco tiempo porque hay una figura crucial en esa familia digamos endogámica de familista que está prácticamente llamada a desaparecer que es el ama de casa luego cada vez que se piensa en el modelo de familia ideal y se piensa en este digo usted está pensando en una familia que está llamada a desaparecer estadísticamente segundo problema esta familia el segundo es una duda que tengo después de haberlo presentado hace año y pico yo ya emití allí muy tímidamente la idea de qué es lo que iba a pasar con estos chavales cuando dejaran el nicho familiar y se enfrentaran fuera de la familia si no iban a recibir un buen revolcón porque a lo mejor estos se habían estado excesivamente protegidos y luego me he encontrado con varios casos que me han dicho que eso les ha pasado a ellos de varios casos los que somos científicos sociales sabemos que no podemos hacer una una categoría de análisis pero yo tengo familia conflictiva ahora que se entienda que se explique nada esa familia conflictiva es la conflictiva donde están las tortas y bueno las tortas exageran un gobierno para alcanzar porque no creen ustedes que llevo 50 minutos hablando es que antes este hombre me ha tenido con periodistas dos horas y media hablando la cabeza me ha vuelo un poco a medida conflictiva mi hipótesis es que en gran parte de esta familia inmediatamente es conflictiva por planteamientos de los hijos pues que tienen comportamientos desviados entre comillas y que toman drogas y que se pelean y que no estudian pero yo una hipótesis que yo creo que se puede probar además porque lo que tenemos es que en gran medida son por rigideces básicas de los padres por rigideces de los padres que todavía siguen pensando en el modelo autoritario del padre ocupador no a despropotentes y que dicen como que el tiempo pasado fue mejor ay si le hiciera yo a mi padre lo que tú pretendes hacerme a mí uy la que no me ha andado y este es un modelo de familia con tema importante estoy hablando no estoy hablando de las familias digamos de desestructuradas de base no estoy hablando digamos de las familias que que plantean problemas fundamentales estoy hablando de las familias para que me entiendan normales estoy hablando del gran colchón de la familia española por eso he eliminado todas las cosas de no estoy hablando de yo que sé de gente de padres borrachos de madres prostitutas de padres de monoparentales no 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 estoy hablando de familias nucleares que de clase media básicamente media baja también baja pero casi digamos estadísticamente normal familia nominal es la familia que que de familia tiene solamente el nombre es una familia de coexistencia pacífica más que propiamente convencional y en la mayoría de la familia española es la familia del escéter es una familia en la cual han decidido que que no haya conflictos es una familia en la cual el marido echa la culpa a la mujer porque la mujer no se preocupa suficientemente de los hijos y la mujer dice que es que el marido no está nunca en casa y así no pueden las cosas y los dos son la culpa de los maestros que es que les dejan demasiada libertad y que no les saben digamos educar que al fin y al cabo van solo es para es una familia light esta familia socializa bueno esta familia socializa si pero es una socialización light es una socialización débil es una socialización epidémica y cuando los chicos decían antes que en la familia se dicen las cosas las más importantes sabían también los de esta familia de inferención por una razón muy sencilla porque en esta familia no tienen que hacerse devolver día a día hay una socialización por los goz si es que funciona que duda cabe son capaces de crear estructuras de sistemas de valores no esta familia yo suelo ejemplificarla como como un edificio muy sólido pero sin ventanas entonces si hace frío fuera hace frío dentro si se achicharan fuera se achicharan dentro y si hubiera digamos de lado pues se moja en definitiva la familia de la familia tiene una nueva familia el nuevo mosaico de familia es el cuarto modelo que se caracteriza porque es familia porque hay una preocupación por los hijos porque realmente hay un interés por su educación es una familia en donde hay conflictos donde hay un respeto por la autonomía del hijo en donde lo trabajan normalmente los dos el padre y la madre tienen problemas de ajustes de horarios de ajustes de responsabilidades de ajustes de todo tipo pues yo creo que vamos a este modelo de familia formalmente hablando este modelo de familia cuando realmente es familia y no es familia nominal este modelo de familia también transmite de valores evidentemente el modelo conflictivo he olvidado decirles lo que transmite es antivalores los chavales tienen los valores de sus padres pero al revés como forma digamos de manifestar su propia autonomía se habla mucho de crisis de familia pero yo sostengo que en realidad si crisis hay es crisis de exigencia puedo decir que es crisis de éxito la familia en este momento es un previsitado objeto de deseo aparte de ser la situación social junto a la iglesia que más tiempo perdura entre nosotros la más antigua lo que pasa es que se le pide demasiado se le pide mucho que a veces fracasa cuando se fracasa pues fracasa hay que procurar que el fracaso no sea dramático esta situación no supone en absoluto la muerte de la familia la familia puede morir en mi opinión cuando esta se agote en la pareja en el fondo la pareja hay muchos tipos de pareja pero la pareja puede tener extremo la pareja supone que mi pareja solo me interesa a mi en tanto en cuanto que me sirva a mi no solamente esta es la pareja hay otros modelos de pareja también este es digamos el extremo es una pareja instrumental y como dijo en terrible frase Gili Povetsky en una conferencia que mismo la presenté en Madrid es una prótesis individualista una prótesis individualista pero para mi socialmente hablando esto no es pareja esto es familia 5 minutos me toca hablar de la escuela para terminar tengo 3 cosas que intento decirles en primer lugar porque estudiamos escolares en segundo lugar las nuevas tecnologías y la escuela que me lo saltare y lo quiero atardezar como una cosa la escuela tiene dificultades para congeniar lo que yo creo que son los 3 objetivos con los cuales todos estaremos de acuerdo la escuela tiene un objetivo de transmitir conocimiento de tal suerte que obtengamos alumnos lo más instruidos y juntos posibles es un objetivo de la escuela transmitir conocimiento y un segundo objetivo que es la formación para que obtengan las habilidades necesarias y que puedan insertarse socialmente en un puesto de trabajo la labor digamos útil de utilidad social de que busquen un puesto de trabajo y en tercer lugar el tercero común de la escuela sería la educación con el objetivo de lograr que los alumnos se conviertan en ciudadanos responsables bueno he tomado esta distinción que está en mil sitios de un sociólogo francés de Francia cuando analizando el tema de la violencia escolar decía que de las tres la más importante es la tercera y estoy de que ustedes están de acuerdo conmigo pero también estarán de acuerdo conmigo que es no es en absoluto a la que realmente le damos más importancia nosotros en nuestra propia práctica de la escuela ahí es un idillato importante entre lo que decimos en los idearios y en las propuestas y en los objetivos y las inauguraciones de curso y lo que luego realmente hacemos entonces ya entonces que preguntado a los jóvenes escolares las razones por las cuales se estudian digan por este objeto del título y por conseguir un trabajo estos son digamos los dos objetivos fundamentales que buscan y yo me pregunto si los padres no estarían de acuerdo el título dicen que no importa eso es titulito pero como el título es necesario para conseguir un puesto de trabajo usted saca mi título que padre lo ha dicho a su hijo alguna vez cuando el chaval le ha dicho a mi me gustaría hacer música o yo estoy harto y ahora me gustaría trabajar tú saca el título termina la carrera y luego ya hablamos yo soy padre de familia pero mañana bueno es que como mañana venga la hija con eso pues le doy lo mismo porque una cosa es ver en la conferencia gente presenta esto es mucho más fácil iba a hablar de las nuevas tecnologías solamente quiero decir una cosa en este tema es que como profesor y los que son colegas aquí que habrá muchos espero que estén de acuerdo conmigo creo que están de acuerdo conmigo cuando yo me asusto de ver como hay una masa importante de jóvenes no todos una masa de jóvenes que en el fondo han pasado de la lectura de los libros han pasado a los apuntes y de los apuntes han pasado al copiar y pegar y a la presentación eso sí muy bonita en powerpoint y DVDs y cosas de esas que realmente a mí me suelen no me hagan decir lo que no digo yo creo mucho en la informática y me parece que es una cosa una herramienta imprescindible que no se sabe vivir sin eso no pensemos que toda innovación tecnológica es una cosa que es positiva y no creamos que porque los chavales tienen todos un ordenador de pronto vamos a conseguir y que sepan manejar el powerpoint y no sé qué y no sé cuántos que de pronto esa gente va a tener una mejor formación eso no amuebla una cabeza a lo sumo le da herramientas para amueblarla pero amueblarla una cabeza es otra cosa y un ejemplo de aterrizaje para terminar página y media preparando ese texto leí un importante artículo de Ángel Castañeda y José Lozano en la vanguard del 17 de mayo quizás usted lo conozca se refería a una experiencia del Ministerio de Educación de Quebec en la que se planteaba la creación de un servicio escolar de animación espiritual y compromiso comunitario ahí el texto tiene la referencia la verán está en la vanguardia yo la la tiene en mi texto voy a tratar de aquí para empezar que entienden estos señores de Quebec por vida espiritual y por compromiso comunitario vida espiritual dice un traduzco es un caminar individual yo he traducido de marcha por caminar como se puede decir de marcha que es de marcha individual yo he traducido por lo confesional y claramente diferenciado de la enseñanza católica y protestante lo que recordan en el documento se ofrece también de forma voluntaria en los niveles primario y secundario no deja de ser extremadamente significante que más cerca de nosotros Recyz de Bré el gobierno se acuerda de quien era Recyz de Bré redacte por encargo del gobierno francés un informe sobre la enseñanza de derecho religioso en la escuela laica y esto es presentado en el diario Liberación que se asegura que Liberación no tiene nada que ver ni con la razón ni con la razón de nada con esta entradilla la institución republicana y laica debe apropiarse del estudio del hecho religioso como lo añade de una enseñanza abierta a la complejidad de la tolerancia nos vamos a incluir a la iniciativa de Quebec el 19 de agosto de 2003 un comunicado de la Comisión Escolar de Quebec tras un breve recordatorio efectuado en los dos años anteriores que iba funcionando el servicio señala que en el curso académico 2003-2004 los proyectos de educación buscarán consolidar la nueva vocación de este servicio permitiendo a los jóvenes abrirse a la diferencia estos son los objetivos para este curso 2003-2004 abrirse a la diferencia reconocer su identidad establecer relaciones amistosas y fecundas desarrollar una cultura de la paz y de la no violencia más abajo afirman por si hubiera dudas que el servicio de animación a la vida espiritual y al compromiso comunitario está integrado no es una cosa al margen está integrado en el programa de formación de la Escuela de Quebec así como a la misión de la escuela que sobre el libro además de instruir y de cualificar permite a los jóvenes socializarse porque de eso se trata la educación o no muchas gracias aplausos aplausos aplausos